Bueno, yo a nivel personal la verdad que estoy satisfecho, estoy contento de nuestra estancia aquí, creo que nos hemos adaptado bastante bien, que el cuerpo técnico creo que estamos logrando automatismos con respecto al equipo y que el equipo ha iniciado la temporada con una buena racha y realmente creo que estamos en el buen camino. Realmente el cambio ha sido más a la hora de tomas de decisiones, cuando eres ayudante pues está claro que puedes participar en lo que son los entramientos, en las tareas, en el día a día, pero al final la decisión final más o menos consensuada es del entrenador, entonces bueno, eso ha sido un poquito el pequeño cambio, pero realmente hago las mismas cosas, hablamos con nuestro cuerpo técnico todas las decisiones y al final cosas muy parecidas. ¿El mejor recuerdo? Bueno, pues quizás un poco por cómo fue el partido, por la alegría de todo el mundo, por el momento del partido, pues quizás el día del Hércules, un rival directo, un rival de los que creemos que nos podemos encontrar en fases más finales, pues el trabajo de todo 90 minutos, la ayuda, todos los compañeros apoyando hasta el final, la celebración final, la gente ilusionada por ganar a un rival directo, como te decía anteriormente, creo que quizás fue el mejor momento desde que estamos aquí. Bueno, el día de Orihuela, quizás nos quedamos con un sabor un poquito agridulce, porque creo que merecimos el haber continuado con las victorias, pero fue un empate y realmente les dijimos a los jugadores que así había que acabar un partido, teniendo ocasiones, acabando en el área rival, y bueno, pues quizás puede ser el pequeño un poquito agridulce. Realmente todavía no he podido conocer mucho, porque bueno, por todas las circunstancias es un poquito que rodean, pero estamos, pasamos mucho tiempo aquí en el estadio, en entramientos, preparación de entramientos y de partidos, y bueno, pues por las tardes intentamos un poco estar en casa organizando cosas, pero realmente la vida pues muy tranquila, la verdad que en Ibiza se pueden hacer muchas cosas, pero es cierto que ahora la vida quizás sea un poco más pausada de lo que puede ser en el verano. Sí, en la Copa, pues bueno, está claro que nos gustaría seguir pasando eliminatorias, es cierto que es un camino en el que sabemos que llegar a fases finales es difícil, pero sí que bueno, ir pasando eliminatorias te da, bueno, pues el poder jugar con un rival superior a ti, y que en un momento dado, pues se puedan generar, pues bueno, más aficionados, gente que se enganche nuevamente al club y al fútbol en Ibiza. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ganel! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ganel! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ganel! 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 Bueno, que confíe en el equipo, que la gente en este equipo tiene mucho hambre, que hay una mezcla muy bonita, creo, de gente veterana y gente joven, que tiene ganas de hacer cosas en el fútbol, que tiene ganas de conseguir algo importante este año y que realmente, bueno, vamos a poner todo de nuestra parte por hacer un bonito año. ¿Y eso personal? Bueno, pues primero, personalmente creo que tener salud para gente, para todos los que están alrededor y luego, pues que, bueno, pues este tema de la pandemia que podamos pasarlo lo mejor posible y creo que a nivel personal eso es, a nivel deportivo, evidentemente, pues conseguir los máximos éxitos con la Unión Deportiva Ibiza. Sí, vale. Aquí, Roberto, voy a escribirte un deseo que me gustaría, bueno, no, que no le enseñemos hasta final de temporada, en el cual, bueno, te podría decir sobre todo algo deportivo, en el cual creo que sería importante para la Unión Deportiva Ibiza, para nosotros personalmente, para la isla, y, bueno, lo vamos a escribir y lo vamos a intentar guardar y a ver si tenemos la fortuna de poder mostrarlo cuando acabe la temporada y, bueno, que se nos conceda este deseo, ¿vale? No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero seguro que con el trabajo de todos, con la ilusión que todos los que estamos trabajando, no solamente los jugadores, todos los que componéis vosotros también de, bueno, lo que es el club, seguro que lo podemos conseguir. Te lo entrego y esperemos que lo podamos abrir a final de temporada.